El día de hoy les traigo el capítulo número 9 del fan manga de Dragon Ball After, cuyo autor ya saben que es Young Gigi, al cual pueden apoyar siguiéndolo en su cuenta de Twitter, donde podrán ver avances de sus demás proyectos así como este y otros fan mangas más. También les agradecería que apoyaran el video con su poderoso like para seguir trayendo más de este contenido. Sin más por agregar, ¡comencemos! Iniciamos con Kakaroto mencionando que su último ataque tuvo efecto, por lo que atacará a Picoro las veces que sean necesarias para encontrar su punto débil. El Namellano se cuestiona cómo puede ver su técnica secreta mientras estén combatiendo, y este mismo maldice al Saiyajin al notar cómo se está empezando a acostumbrar poco a poco, además de admitir que es débil ante ataques a larga distancia. Picoro menciona que su técnica de concentración permite aumentar el poder de los ataques concentrando su energía en un punto, agregando que todavía debe detener los fuertes ataques de Kakaroto mientras reúne energía. El Namekiano comienza a comprender el instinto Saiyajin, sintiéndose emocionado por el combate a la vez, mientras que por otro lado, tiene al mismísimo Goku enfrente, al cual reconoce como un genio en batalla. Y por su parte, Kakaroto sabe que su adversario está planeando algo, y es cuando Picoro empieza a concentrar su energía en uno de sus dedos, arremetiendo contra el Saiyajin mientras realiza esta acción, por lo que Kakaroto lo llama tonto por intentar atacar de frente, y en eso es obligado a esquivar el ataque del Namekiano, el cual declara que si concentra su energía en la yema de sus dedos, podrá mantenerse bien en la pelea. Y consecuentemente, el Saiyajin le propina una patada a su oponente haciéndolo retroceder, a lo que Picoro comenta que si no logra atacar, su estrategia no va a funcionar. Y por su parte, Kakaroto reconoce que aquel último ataque del Namekiano fue bastante peligroso, y menciona que no pensaba que alguien que no fuera Saiyajin duraría tanto. Y aunque su oponente no sea capaz de hacerle daño, reconoce su buena habilidad, y Picoro le exclama que solo baje la guardia y verá de lo que es capaz, diciéndole que no lo subestime ni daña la tierra. A lo que Kakaroto aclara que no dañará al planeta, además de añadir que el Namekiano siempre ha tenido increíbles recursos dentro de sí, y cuenta como Vegeta logró combinar dos técnicas incompatibles, siendo estas el Super Saiyajin y el Kaioken, e incluso alcanzando también la fase 3 del Super Saiyajin. Además de la estrategia de Buu para salvar al príncipe, afirmando que siempre ha sido así, pues en su primer combate él fue salvado por la valentía de Krilin, Gohan y Yajirobe, así como también sucedió en la batalla contra Freezer y Cell, pues aunque Gohan era más fuerte que este último, de igual forma necesitó ayuda, y siendo también la batalla final contra Buu el mejor ejemplo de esto, pues ahí se necesitó de la ayuda de toda la tierra. Kakaroto explica que a la sombra de todas las batallas en las que él no ha sido vencido, todos ellos han jugado un papel fundamental para su victoria, sobre todo los habitantes de la tierra, los cuales siempre poseían esa misteriosa fuerza que les permitía defender el planeta, y posteriormente, el Saiyajin incrementa aún más sus poderes con un estallido de energía, y le exclama a Piccolo que ya es hora de que le muestre su técnica para así eliminarlo de una vez. Por otro lado, Kaiosama bastante preocupado comenta que Kakaroto no solo recuperó sus poderes, sino que también aumentó demasiado su energía, por lo que concluye que el Namekiano no será capaz de seguir resistiendo, aunque use su nueva técnica. Así que intenta encontrar otra opción, y la deidad explica que Kakaroto ya comprende la técnica de Piccolo, por lo que esta ya no funcionará, así que se pregunta si ya no hay otra salida. Y este mismo comenta que todos lo han hecho muy bien, sin embargo, esta es la última oportunidad, afirmando que todo acabó y reconociendo la fuerza de Son Goku. De vuelta a la tierra, el Saiyajin no puede creer que el Namekiano sea la esperanza de la tierra, y cuestiona si todavía tiene algo reservado para resistir. Por su parte, Piccolo se comenta a sí mismo que no tiene nada, ni siquiera es capaz de ver aperturas en su adversario, y sus técnicas ya no funcionan. Y ahora ni la técnica de Kamisama va a funcionar, así que intenta pensar en alguna otra manera. Y ni el conocimiento del antiguo dios, ni los recuerdos de las peleas de Piccolo Daimaku, y tampoco siquiera el potencial adquirido por la fusión le servirán. Por lo que se menciona desesperadamente que necesita algo, incluso un pequeño consejo, preguntándose si aquí acaba su camino, siendo asesinado por Kakaroto sin haber sido de utilidad. Piccolo agrega que las cuatro entidades de su interior jamás le perdonarán esto, en especial su otra parte Majunia, siendo esta la que tuvo un combate parejo con Goku, aunque eso ya no importa, pues ya no posee esa rabia en su interior. Sin embargo, dice que es el momento de pensar como esa parte suya, y supone que Kakaroto no está del todo concentrado. Además de que aunque parezca que está utilizando todo su poder, cuestiona por qué no está utilizando el Super Saiyajin 3, pudiendo significar esto último, que no lo está tomando en serio, por lo que podría también dar razón a que aún tiene oportunidad, pues todavía puede atacarlo con la concentración de su ki. El Saiyajin le pregunta a Piccolo si ya no piensa pelear, y le exclama que ya no tiene más oportunidades contra él, lanzándose contra este con una patada, siendo esquivada por el Namekiano, quien mientras se aleja, declara que concentrará su energía, y suponiendo que no se lo dejará tan fácil, comenta que solo necesita conseguir algo de tiempo. En eso recuerda las palabras de Tenshinhan, sobre que Gohan está vivo, sin embargo Kakaroto aprovecha para interceptar a Piccolo, con un fuerte golpe en el cuello, enviándolo a chocar contra el sueldo, y consecuentemente el Namekiano se levanta con bastante dolor, llamando monstruo al Saiyajin, quien con indiferencia le pregunta si tiene algo más para ofrecer, o simplemente lo van a dejar ahí. Piccolo intenta alejarse nuevamente, pero es interceptado una vez más por Kakaroto, a lo que esta vez procede a atacar con una patada con energía concentrada, siendo esquivada por su oponente, y el Namekiano comenta que mientras más concentra su poder, más está perdiendo el control, por lo que se dispone a escapar nuevamente, pero Kakaroto se lo impide interponiéndose en su camino, a la vez que menciona que al parecer, este ya no tiene nada más que ofrecerle. En eso Piccolo concluye que esto ya no se trata de técnicas, pues la diferencia de poderes entre ambos es demasiado grande, ya que Kakaroto está a un nivel completamente diferente, siendo que desde un inicio no tenía manera de acercarse a él. En eso, escucha la voz de aquellos seres dentro de él, pidiéndole que sobreviva. Y Piccolo les responde que los consejos de Kamisama fueron inútiles, por lo que les pide que no intenten nada más, a lo que la deidad mencionada dice no creer que haya más opciones, y cuestiona por qué él tiene que hacer todo. Por su parte, Nile comenta que es diferente a sus personalidades interiores, por lo que no considera que deba estar ahí, mientras que Daimaku declara que le transmite todo como rey demonio, y le encarga que esta vez mate a Goku, agregando que está ansioso por verlo caer. Piccolo pregunta si lo están sermoneando, y le declara a Kamisama que no hay tiempo que perder con eso, a lo que éste le pregunta si al menos tiene una estrategia. Majunia comenta que ya sabrá lo difícil que es para él colaborar con la parte malvada de lo que fue alguna vez, y Kamisama explica que no es que sus cuatro personalidades le permitan tener una única personalidad, pero aunque sea temporal, hay un riesgo de que la maldad reaparezca en él con un aumento de poder, a lo que Piccolo declara que si no puede liberarse de los sentimientos de justicia y bondad, jamás podrá derrotar a su oponente, y le exclama que la justicia es inútil si no hay poder, por lo que para ganar necesitan de la maldad y del demonio que duerme en sí, por lo que sin otra alternativa, Kamisama termina aceptando, concluyendo que si no ganan, el mundo se hundirá en la desesperación, declarando que le darán su última oportunidad a su demonio interior, y consecuentemente, supone que Piccolo tiene una idea en mente, a lo que éste le aclara que en realidad no tiene un plan B, sino que solo quiere acabar con ese maldito de Son Goku. Kamisama comprende, y menciona que tal vez es por eso que lo extraña tanto, Piccolo evitando el sentimentalismo le exclama que desaparezca de una vez, por lo que la deidad se retira diciéndole que el futuro de la tierra depende de él, y de vuelta a la realidad, Kakaroto le cuestiona al Namekiano si ya acabaron entonces, pero en ese momento nota como hay algo extraño en Piccolo, percatándose que no es el mismo de antes, y por su parte, el Namekiano con maldad en sus palabras, declara que después de mucho tiempo ha vuelto. Kakaroto le cuestiona a qué se refiere, es entonces que Piccolo le dice, que es el mismísimo Piccolo Daimaku de regreso, y ahí cambiamos de escena, y vemos a Tenshinhan y Chaos en un lugar seguro, junto a Goten y Trunks, donde al parecer, alguien que esperaban acaba de llegar, por lo que estos le piden que cure a los híbridos, tratándose entonces de Dende, quien está curando a Gohan. En eso, Chaos baja cuidadosamente a Goten y a Trunks, para que el nuevo Kamisama cure sus heridas, a lo que este les pide que esperen, pues ya va a terminar con Gohan. Tenshinhan entonces le indica que inicie con Trunks, pues es el que corre más peligro de muerte, por ello Dende deja de curar a Gohan, para ir inmediatamente por el hijo de Vegeta, y al ver su condición, exclama que esto es horrible, y declara que puede curarlo, pero tardará mucho tiempo. Por su parte, Tenshinhan deposita su confianza en el nuevo Kamisama, quien le pregunta si acaso pretende volver a donde está Goku, recibiendo una respuesta afirmativa, siendo que a pesar de no ser útil, no se puede quedar sin hacer nada, y aunque haya cambiado totalmente, pues sigue siendo Goku. Es así que volvemos al combate, y vemos como Kakaroto esquiva varios ataques de Picoro, a lo que el Namekiano exclama que no importa cuánto ataque, pues el Saiyajin sigue esquivando todos sus embates, por lo que le es imposible atacarlo de frente. Este menciona que ha utilizado de todo, incluyendo la experiencia de Kamisama, sin embargo eso no ha servido de nada, y Kakaroto le comenta, que sus ataques son totalmente desordenados, y por ello supone que su final está cerca, pues no importa lo que tenga, ya no tiene efecto en él, y se propone acabar con Trunks, y los demás primero. En eso, Picoro pregunta si escuchó bien, a lo que Kakaroto responde de manera afirmativa, pues no tiene interés en seguir jugando, con alguien que apenas se intenta ganar tiempo, y declara que el orden de eliminación no importa. Entonces, en un tono burlesco, Picoro le pide al Saiyajin que le explique por qué entonces no dijo, Goten y los demás, lo que le hace suponer que Kakaroto aún piensa en su familia, y el antes mencionado cambiando su semblante a uno más serio, le cuestiona de qué habla, pues él es un guerrero Saiyajin y nada más, según sus palabras. En ese momento, a Kakaroto le llegan recuerdos que tiene con su hijo Goten, por lo que se queda desconcertado, y esto sorprende un poco a Picoro, pero el Saiyajin aparece frente a él, y le recalca que es un guerrero Saiyajin, y su nombre es Kakaroto, y ataca con una ráfaga de Kia que amarropa a su oponente. Sin embargo, Picoro logra esquivar dicho embate, pero el Saiyajin aparece detrás de él, por lo que el Namekiano intenta escapar, y Kakaroto le dice que no importa cuánto huya, pues no lo va a perder de vista. Entonces, en un tono maquiavélico, Picoro le cuestiona si en verdad puede ver todo, y es cuando el Saiyajin se percata de que hay algo en el suelo, el cual empieza a temblar y a crear una gran explosión. Es entonces que Kakaroto deduce que Tenshinhan escondió un Kikuhu en el suelo, con sus pies al pasar por ahí, y Picoro le dice que eso le enseñará a no bajar la guardia. Este mismo sin perder más tiempo llama a Kaiosama, pues necesita hablar rápido con él. La deidad le responde, mencionándole que lo está observando, y antes de que le diga algo le informará de una cosa. Entonces Picoro le exige que sea rápido, a lo que Kaiosama le dice que se calme un poco, recordándole quién es él. El Namekiano le grita que no diga tonterías, pues no puede pedirle que se calme en una situación así, y la deidad comenta que solo está bromeando, lo que hace que Picoro se moleste aún más. Consecuentemente Kaiosama le cuestiona sobre lo que quería preguntar, y Picoro le cuestiona si puede comunicarlo con los demás. Tras esto, la deidad supone que el Namekiano tiene una idea en mente, y cuestiona si cree tener una oportunidad con ello, a lo que Picoro le responde que no tiene oportunidad de ganar, y solo espera que todo marche bien. Y exclama que Goku probará su poder, mostrándole su ataque más poderoso. En eso vemos como Kakaroto, tras salir disparado por el Kiko-Hu, se deslinda de este, a la vez que comenta que aquel embate no le hizo nada de daño, por lo que se cuestiona si solo lo hizo para ganar tiempo con el empuje de la técnica. El Saiyajin, mientras pretende usar la teletransportación, declara que su oponente lo está subestimando, y exclama que no lo va a dejar escapar. Y posteriormente, una silueta luminosa de Picoro aparece frente a él. Kakaroto deduce que aquello es una imagen de Ki, y en eso, dos más de esas imágenes aparecen detrás del Saiyajin. Este mismo dice que el Ki de Picoro está por todas partes, siendo exactamente igual al original, por lo que supone que este último aprovechó la oportunidad para esconderse. Kakaroto menciona que es la misma técnica que usó Majin Buu para ocultarse, por lo que se enfurece por haber sido engañado dos veces por la misma técnica, y exclama que Picoro se las va a pagar. Ahí cambiamos de escena, y nos situamos en Kame House, donde el maestro Roshi, al ver cómo el cielo se oscureció anteriormente, pregunta si alguien llamó a Shen Long, además de hacer mención sobre aquel enorme Ki maligno que hace temblar al planeta, por lo que supone que algo grave está sucediendo. En eso, Krillin le dice que no se preocupe, pues sin importar lo que pase a la Tierra, siempre pueden contar con Goku, ya que él siempre los salva de todo. Roshi por esto le da la razón, y suelta una leve risa. En eso, Kai Osama se comunica con Krillin tomando por sorpresa al humano, y la deidad nota que el pelón no entiende por completo la situación, por lo que piensa explicarle todo antes para que pueda ayudarles. Tras dicha explicación, el humano no puede creer lo que está sucediendo, pero de igual forma acepta ayudar, y consecuentemente 18 le pide que espere, declarando que ella también irá, pues si él se va volando será detectado inmediatamente, y así toma a su esposo y emprende vuelo. Por su parte, el maestro Roshi deposita su confianza en Krillin, además de disculparse con todos por no poder ayudarlos, y posteriormente, Kai Osama le avisa a Picoro que ya informó a todos de su plan, y se dirigen al lugar indicado. El Namekiano, le agradece a la deidad por su contribución, y comenta que ahora solo deben garantizar que sus movimientos no sean detectados por Kakaroto. Por otro lado, el Sigejin maligno se encuentra destruyendo las imágenes de Picoro una por una, hasta que una de estas imágenes empieza a alejarse, lo cual desconcierta a Kakaroto, quien se ve bastante molesto, pues aún quedan muchas de estas imágenes molestas. Y posteriormente, vemos como Vegeta en el capullo de Buu tiene la impresión de que ha recuperado un poco de su poder, y también se percata de que el ki de Kakaroto no ha cambiado, pues sigue siendo tan impresionante como siempre, por lo que no piensa perder tiempo, proponiéndose a salir de ahí. Sin embargo, una voz le pide que se detenga, a lo que Vegeta cuestiona la identidad de aquella voz, exigiéndole que se muestre. Entonces, la voz le aclara que está hablándole por telepatía, por lo que solo debe cerrar sus ojos para verlo. Y así, se nos revela que aquella voz le pertenece a Majin Buu, quien le da un buen susto a Vegeta por su repentina aparición. Y tras esto, el Majin le explica al príncipe que si sale ahora, no podrá vencer a Goku, y le revela que está compartiendo su energía vital con él, por lo que le pide que se quede ahí. Vegeta cuestiona a qué se debe que el gran Buu comparta su energía con él, a lo que este le responde que anteriormente salvó a Ub y a Mr. Satan, por lo que le está devolviendo el favor. El Majin va directo al grano, y le revela que él desaparecerá, por lo que le encarga al príncipe cuidar de los antes mencionados, así como también el cuidado de la tierra. Consecuentemente, Vegeta vuelve a la realidad, y menciona que no es necesario que le pida algo que debe hacer. Y por otro lado, Kaiosama le informa a Picoro que todos están reunidos en el lugar acordado, a lo que el Namekiano le agradece nuevamente, y le exclama a Kakaroto que lo está esperando, y le va a mostrar algo interesante, declarando que es hora del contraataque. Terminando así este capítulo, que espero que les haya gustado, y de ser así, no olviden apoyarlo con su poderoso like, para romper la meta de los 10.000, y traer el siguiente capítulo lo más pronto posible. Recuerden que pueden suscribirse para apoyar al canal, y no perderse de nada del contenido que se suba por acá, y de igual forma pueden seguirme en mis demás redes sociales, tales como Instagram y Twitter, donde podrán ver más contenido que subo por allá de manera exclusiva, y tener un contacto más directo conmigo, si así lo desean. Sin más por comentar, yo soy su amigo Mexi, y nos vemos en otro video. Chao, y cuídense mucho.